Hola que tal a toda la banda, no me escucho, porque no tengo micrófono, por eso no me escucho bien Voy a poner el micrófono, ahora si, hola que tal a toda la banda, ya estamos de regreso en esto que es la segunda parte de Surging Simulator O Surging Simulator, a que lado, hoy nos vamos a dedicar a cambiar un cerebro Y que vamos a hacer, pues comenzar inmediatamente, pues que otra cosa podemos hacer Tenemos que cambiarle un cerebro a una persona que va a estar totalmente anestesiada, drogada o con algo en el cerebro Exactamente, estamos a punto de comenzar con esta cirugía de cerebro Y con que vamos a comenzar, pues acariciando su cabeza Oh, oh, que bonita cabeza, tan, tan sin piel Oh, oh, que bonita cabeza, motherfucker ¿Por qué te vas a cambiar el cerebro, amiguito? ¿Por qué? Dímelo, eh, eh Eres bastante, bastante loquillo, eh, porque te cambié el cerebro Ah, atrapa el serrucho Lo primero que tenemos que hacer es Nooo, ahora no tiene cabeza, le acabo de cortar algo Ahí está, a ver, a ver, no le pegues, no No, no, no lo golpees que no ves que va a quedar un poco pendejo nuestro amigo Lo que tenemos que hacer primero que nada es pelarlo como un huevo, un huevo cocido Sí, acabamos de coser muy bien el cerebro Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo sin nada de cráneo Sin nada, absolutamente nada de cráneo Está teniendo una hemorragia, una hemorragia que le acabamos de causar Y acabamos de picar, yo creo que no es bueno eso de... No es bueno eso de... De picarle con el serrucho del cerebro ¿Qué tenemos que hacer ahora? Porque nos va a morir este huevo de sangrado Nos va a morir este... Cabezón Un cabezón de sangrado Necesitamos poner la anestesia No sé si este sea la anestesia No, ahora ya la aceleramos No, ese no es, ese no es Necesitamos... Más anestesia Esta es la anestesia Y ahora no puedo... ¡No! Bueno, va a ser anestesiado durante todo el tiempo Retirar por completo el cerebro Doctor, doctor, ¿cómo vamos a retirar el cerebro? No, pensaremos que primero acomodar su cabeza aquí Porque si no, no podemos retirarle, doctor, el cerebro El cerebro no podemos retirarlo y entonces va a quedar muy mal Va a quedar con un daño muy grave Y ahora necesitamos... Necesitamos zaparlo Zaparlo del otro lado Del otro lado porque está por acá Sí, sí podemos, sí podemos A ver, amigo Tú que solo lo tienes levitando tu arma esa Vamos a quitarle la otra parte Y ahora a ver si podemos sacarlo ya así el cerebro Y... ¡Ah! Amigo, ya está a punto de morir nuestro... Bueno, lamentablemente murió nuestro compañero con el cerebro como cachucha, al revés Ya tiene al revés el cerebro Oye, estoy metiendo la mano en tu columna Ya se siente, ya se siente bien Segundo intento Empecemos principalmente quitándole el cráneo El cráneo es lo que tenemos que quitarle Así es, amigo Agárralo bien, agárralo bien Agárralo bien Se nos rotó porque... ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Ahora qué hacemos? Vamos a ver si podemos con la hacha Una hacha y... ¡Oh! Tengo un problema con la mano ¡No pudimos! ¡No pudimos! ¡Ah! Efectivamente sí se puede, pero... No muy bien que digamos Oye, amigo, tienes un problema Ya tienes un hoyo en tu cabeza ¿No te había dado cuenta? Pues lo acabo de hacer yo el hoyo Acabo de romper toda la cara Pero no importa No te pasa nada ¡Ay, doctor! Disculpe, ¿me vuelve a salir la cabeza? Sí, claro Te vuelve a nacer la cabeza No pasa nada en absoluto Porque... Estamos aquí para ayudarte Y para cambiar tu... Tu cabeza Tu cerebro, perdón No, no la cabeza Pero... Si algo falla Tendrás un cerebro Totalmente nuevo Es una garantía que te damos en este hospital Vamos a anestesiarlo Con... Esa aguja que se mueve como loca Esa aguja que se está moviendo como loca Perfecto Y ahora me acabo de anestesiar yo Me acabo de anestesiar y no sé ¡Ah! 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 Me desanestesí Perfecto Ahora tenemos que sostener la cabeza Con mucho cuidado Y zafarla Exactamente así Ahora... Amigo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Estás viendo tu cabeza? Lo que necesitaremos en este momento sería cortarle ese... Exactamente eso... Exactamente eso Ahora vamos a cortarla... Doctor, se murió Se murió, doctor Se murió Intentémoslo de nuevo Intentémoslo de nuevo Este es un poco complicado Y nos cuesta bastante trabajo Pero nos vamos a volver a intentar Lo intentaremos de nuevo Ahora... Ya no sé lo que estoy diciendo, amigos ya Ya no sé, ya no sé lo que... Lo que digo Pedazos muy grandes de su cráneo Para... Para poder... Vamos a cambiar ese cerebro Y ahora lo vamos a anestesiar Para que no sufra tanto Ahora ya paramos... Paramos la hemorragia Y los acabamos de drogar nosotros Ahí está, no te muevas No te muevas Que te... Tengo que zafar Ese cerebro Ese cerebro lo va... ¡No! 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 Tenemos que quitar esto de aquí La anestesia la acabamos de perder Pero no hay ningún problema Ahorita rápido lo hacemos Y... ¡Ay! 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 Mi mano no responde como yo quisiera No responde como yo quisiera ¡Ah! ¡Perfecto! Lo acabamos de... Lo acabamos de sacar Y ahora necesitamos un cerebro nuevo Un cerebro nuevo que está aquí Sí, tapa, tú quítate Tenemos unos cuantos mililitros de sangre De tiempo De tiempo tenemos unos mililitros ahí Para sacarla Y sacar este cerebro como si fuera una galleta Y ahora lo tenemos que depositar en su lugar Y lo logramos Lo logramos Lo logramos Pequeño cabrón Tienes un nuevo cerebro Con el cual vas a poder pensar Utilízalo bien Sí, esos milagros Lo hacemos aquí En este tipo de cirugías Lo hacemos muy, muy bien Bueno, eso ha sido todo En este video de Bug Espero que les haya gustado Compártanlo con la banda Compártanlo con todos Suscríbanse al canal Si tienen Facebook Ahí compártanlo Eso nos puede ayudar demasiado Nos estamos viendo hasta la próxima ¡Bye! Y nos vemos en el próximo video ¡Uy!